¿Este MacBook es realmente tan bueno como refleja su precio? Pues lo vamos a ver. Os voy a contar mi experiencia del MacBook Pro M2 Max y os voy a decir si merece la pena o no. En este vídeo hablaremos de las ventajas y desventajas que he encontrado durante todo este año. En enero del 2023 fui uno de los primeros en obtener este Mac ya que estaba esperando el lanzamiento del M2 así que cuando salió el mismo día hice la compra. Todo esto costó 4.200€ así que tengo que encontrarle pocas desventajas. ¿Será el caso? Empezamos hablando del diseño. Desde siempre lo que se ha criticado más de Apple son los puertos del dispositivo, sobre todo los USB. En este caso tenemos tres puertos USB-C. Sinceramente durante este año no he echado de menos el USB normal. Cuando hice la compra aproveché y cambié todos mis cables por USB-C. Por ejemplo estos discos duros externos que tienen esta entrada aquí compré un cable igual, vale, con esta entrada pero con USB-C. Y si en algún momento tengo que conectar algo con el USB normal tengo este adaptador de aquí, vale, tengo este adaptador. Tiene un USB 3.0, HDMI y USB-C. Aquí detrás tiene dos puertos más. Así que esto me va muy bien. Ya estoy cubierto con todos los cables. Si tengo que decir alguna desventaja de los puertos es que no está la entrada de Ethernet. Por esto también tengo este hub que también tiene este puerto de aquí. Por lo tanto ya tengo todo en uno. Y comentar alguna ventaja de los puertos es el retorno de el Magset que sirve para cargar. Tenemos que tener en cuenta que este ordenador está pensado para uso profesional. Por lo tanto el HDMI y la ranura SD lo utilizo a diario. Y es una ventaja no utilizar hubs para esto. Ya que estamos hablando del diseño, os comento mi opinión sobre el tamaño de la pantalla. Este MacBook es de 14 pulgadas y creo que para mí es el tamaño perfecto. Ocupa muy poco y me lo puedo llevar a todos lados. Si tengo que trabajar en el tren es muy cómodo transportarlo. Pero sí que es verdad que si tengo que trabajar con el After Effects fuera de casa sin pantalla externa se me queda un poco pequeño. Ya que si el programa tiene muchas ventanas al final no hay espacio para tantas cosas. Por lo tanto si vuestro caso es usarlo fuera de casa o del trabajo tenéis que tener en cuenta el problema de la pantalla de 14 pulgadas. A la hora de elegir el tamaño de la pantalla aparte del precio es que tenéis que priorizar la comodidad al trabajar. Que sería el de 16 pulgadas o la comodidad de transportar que sería la de 14. Yo lo tengo claro. Otra desventaja del MacBook y por la cual estoy pensando en comprar el Mac Studio es la batería. Como he comentado antes tiene un M2 Max y este chip no es que sea el más eficaz. Me refiero a consumo no a la hora de trabajar. Por lo tanto si estoy trabajando con el Premiere o After Effects tiene una duración de 6 horas. Que esto con un Windows no podía hacerlo. Hasta aquí genial. Muy contento con la batería. Pero como que este portátil lo uso a diario cuando estoy en el trabajo siempre lo uso con el cargador. Usarlo tanto tiene una desventaja y es el desgaste de la batería. Ahora mismo este Mac tiene un año y poco y tiene un 90% de salud de batería. Por eso estoy pensando en comprarme una torre y usar únicamente el portátil cuando tenga que trabajar fuera de casa. Así voy a cuidar un poco más la batería y me va a durar más años. Pasamos al rendimiento donde es lo más esperado. Os dejo por aquí un vídeo donde hago una prueba exportando vídeos con diferentes resoluciones donde analizaremos el tiempo de exportación. Os vais a sorprender. Sobre el rendimiento os voy a hablar del M2 Pro y del M2 Max. Ya que el Pro es el más común. Lo que me ha sorprendido más es que con un chip tan potente a la hora de exprimirlo el Mac no se calienta mucho. Es verdad que sube la temperatura pero es muy silencioso y no se calienta. Sinceramente el rendimiento de este MacBook es una locura. Llevo más de un año trabajando con él y he editado todo tipo de vídeos. Podcast con tres cámaras a 4K, publicidad, videoclips y en ningún momento he visto que el MacBook se haya quedado corto. Así que estoy muy contento con este chip. El precio refleja su potencia. Puedo trabajar con proyectos muy pesados con total fluidez. Tengo que resaltar que con el mismo precio de este Mac tendría un Windows más potente. Pero no tendría las ventajas que tiene un Mac. Como por ejemplo la duración de un portátil. Cuando compras un producto de Apple te aseguras que lo tendrás mínimo unos 6-7 años. Más tarde os enseño una prueba. Otro motivo es lo silencioso que es cuando trabajo con él. Y no hace falta decir que te olvidas de cualquier problema de software. Ya que muchas veces en Windows te puede salir el pantallazo azul o que se cuelgue. Y por último el ecosistema cuando tienes más productos de Apple. Si pasamos a hablar de After Effects también estoy muy contento. Normalmente este programa necesita más potencia. Y el MacBook Pro M.2 Max se lo da. Para que veáis una comparación de los chips de la serie M. Antes de tener este Mac trabajaba con un Mac Pro del 2013. Tenía la misma RAM, 64 GB y 500 GB de almacenamiento. Con el último proyecto que he trabajado, que era de 3D con el programa de Blender. Con una animación muy sencilla de unas pancartas. Con el MacBook Pro M.2 Max el render tardaba unos 30 segundos por frame. Y el Mac Pro con el procesador Intel me tardaba unos 2 minutos 10 segundos. Por lo tanto ya no es ver si el M.2 Pro o el M.3 Pro es un buen chip. Que lo son. Sino que nos tenemos que quedar con el salto de Intel a la serie M. Y que ha sido una gran mejora. Ya que lo vemos en todas partes. Ya sea en la fluidez de trabajar o en la exportación. Si estáis interesados con la serie Pro os lo recomiendo totalmente. Tendremos una subida de tiempo a la hora de hacer exportaciones o renders. Pero a la hora de trabajar lo haremos de una manera muy fluida. Y sin que el ordenador se cuelgue. Y la pregunta es. ¿Por qué me he comprado el M.2 Max y no otro chip? Pues porque ya que he hecho una gran versión. Quiero que me dure muchos años. Ahora mismo el M.2 Pro o el M.3 Pro es un gran chip. Pero dentro de 5 o 6 años a lo mejor se me queda un poco corto con los proyectos que yo hago. Así que me he asegurado que tenga ordenador para muchos años. Ahora viene la famosa pregunta. ¿M.2 Pro Max o M.3 Pro Max? O incluso M.4. Entre una generación y otra no hay mucha mejora. Hicieron un gran salto de Intel a la serie M. Como hemos visto antes. Pero ahora la mejora es menor. Con el M.3 y M.4 ha mejorado un poco la parte de la tarjeta gráfica. Y que consume un poco menos. Pero tampoco han hecho un gran cambio. Así que si encontráis una buena oferta del M.2 yo os lo recomiendo. Para ir terminando el vídeo. La generación M.2 ha sido muy eficaz y tiene una potencia muy alta. Que nos permite trabajar con cualquier proyecto. Así que para mí ha sido muy buena compra. Y la volvería a hacer. Te dejo por aquí el vídeo que te he comentado antes. Donde te va a sorprender el tiempo de exportación. Y aquí una comparación con el Windows. Deja un like si te ha gustado. Y suscríbete para no perderte el siguiente vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente con más.